La promesa es imposible de cumplir Que me cumplan la promesa que me hicieron cuando cumplí 70 años Traerme al grupo Néctar para que canten en la casa Una comedia para toda la familia Éramos chiquillos, no nos ha reclamado Éramos, ahora creen que somos profesionales ¿Y ahora? ¡Aquel arbolito! Tres nietos dispuestos a lo que sea ¡Vaya! Ella es productora y conoce al productor de Néctar ¡Alex Tralarch! En el Shopper Marketing de Retail Hay que defender los equities Porque están basados en los insights Y en todo el Shopper Data que se consigue vía social media Mentir será su única salida Corimita, linda, ¿no? Los tres son chef No, 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 él es Gianfranco que es ingeniero Y tiene mucho éxito Y aquí está mismo que trabaja en Shopper Marketing Ajá Shopper Marketing Yo cuido los insights Y cuando creían que todo estaba perdido Nuestros papás fallecieron en un accidente hace 14 años con el abuelo ¿Quieren que los ayude? Ya le hablaron a Johnny Orozco Miren que falta poco para mi cumpleaños Una película hecha con cariño ¿Y cómo dice Johnny? ¡Epa! 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 ¿Qué gran queque? No señorita Le he dicho qué buen queque